Con una temática diferente, el licenciado Norman Muñoz Vargas presenta su libro J. Sebastián, un viaje en un día agitado, una historia que recoge aventuras de un adolescente en Bogotá. Nuestra felicitación para el licenciado con esta nueva propuesta literaria que trae para todos los tulueños, previo al Día del Idioma. La novela se llama J. Sebastián, un viaje en un día agitado. Es la historia de un chico entre 12 y medio años, 13 y medio años, saliendo de su preadolescencia. Y es la aventura de ese chico un domingo que hay la final de la Copa Mundo. Esa tarde hay una programación muy bonita en el Parque Simón Bolívar en Bogotá, aprovechando que todo el mundo está pegado a las pantallas. Y esa es la excusa para nosotros seguir a Juan Sebastián en esta aventura de ese domingo en Bogotá. Desde muy tempranas horas él sale, pero en un principio él no sale solo, en un principio él quería hacerlo, pero no era capaz, no se sentía capaz porque no le daban permiso. Pero a partir del encuentro con tres niñas también de su edad, pues entonces inician la aventura por todo Bogotá, una aventura que tiene mucho de locura, tiene mucho de realidad también. Y nos hacen preguntas de cómo estamos actuando ante ciertas realidades. Yo invito a los que deseen conocer la historia, quien desee adquirir el libro lo puede encontrar en las dos librerías de la ciudad, en el rincón de José Eber y en la librería Mente Abierta, que está después del puente de los juzgados. Y lo pueden también comprar conmigo, que es la biblioteca, personalmente yo también. Ah, y el costo es 20 mil pesos. Y el costo es 20 mil pesos.